Esta es la forma en que se enumeran las autopistas interestatales de Estados Unidos. Primero, las principales autopistas que van de este a oeste y de norte a sur deben tener un número de dos dígitos y ser divisible por cinco. Las autopistas que van de este a oeste son números pares que terminan en cero, comenzando desde la I-10 hasta la I-90, lo que indica que son autopistas horizontales. Las autopistas que van de norte a sur son números impares y deben terminar en cinco para indicar verticalidad. Por lo tanto, tienes desde la I-5 hasta la I-95, aunque la I-5 no es un número de dos dígitos, pero siempre podemos poner un cero imaginario delante de ella. Cuanto menor es el número, más al sur y oeste estás. Cuanto mayor es el número, más al este y norte estás. Si termina en cero, estás viajando horizontalmente. Y si termina con un cinco, estás viajando verticalmente. En cuanto a las autopistas secundarias, utilizan tres dígitos como la I-295 o la I-495. Las autopistas secundarias se desvían de las principales y tienen los dos últimos dígitos que coinciden con la principal de la que provienen. Si el primer dígito es par, significa que eventualmente se reconectará con la principal. Y las autopistas secundarias que comienzan con un número impar advierten que no se reconectarán con su autopista principal. ¡Suscríbete al canal!